Lamentablemente tuvimos otra vez un fin de semana violento y nos enterábamos en el día de ayer que durante la madrugada hubo un intento de robo de motochorros a un muchacho de 36 años que caminaba a buscar a su hija en la terminal y que le pasó lo peor. Y el barrio está conmocionado porque a este verdulero, a este vecino, a este rosarino, lo mataron dos delincuentes que como decía Ana intentaron robarle. Está trabajando en la zona porque va a haber una marcha en el día de hoy, nuestro compañero Pedro Levi. Hola Pedro, buen mediodía. Buen día Pedro. Analia, Juan Pedro. Y el panorama siempre cuando se dan este tipo de casos es de alerta, de conmoción, pero también de muchísima tristeza por parte de los vecinos. Porque justamente este vecino, 36 años, Damián Verdulero, profesor de batería, también en alguna época se había dedicado, era muy querido, tanto él como su familia. Hacía años, más de 20 años que vivían aquí, tanto él como otros vecinos. Entonces, hablar de él, hablar de él y de su familia es algo constante porque todavía no hay ningún tipo de explicación más allá del hecho. ¿Cómo fue el hecho? Simple. Fue a buscar a su familia, fue a buscar a su familia, fue a buscar a su familia aquí en la terminal de ómnibus, que aquí a muy pocas cuadras de donde estamos parados, aquí en la zona de Tucumán y Constitución, en la madrugada del día domingo, llegaban de un destino, fue buscando, caminando, caminando solamente unas pocas cuadras que separan el lugar donde falleció, el lugar donde él vive, y la terminal de ómnibus Mariano Moreno, fue abordado por algunos delincuentes, aparentemente se resistió a entregar lo que él tenía, no muchas pertenencias, un celular, dinero, se resistió y estos delincuentes que no lo perdonaron y lo apuñalaron. Lo apuñalan, va caminando algunas cuadras y trata de pedir ayuda, y lamentablemente falleció luego cuando fue intervenido quirúrgicamente. Pero más allá del hecho en sí, más allá de este triste desenlace, es el reclamo de los vecinos, reclamo que ya habían hecho en otra oportunidad, pero dicen que no los escuchan, ¿por qué? Porque no había una muerte. Y ellos le dijeron a las autoridades de la comisaría séptima, que se encuentra aquí a solamente unas pocas cuadras, se habían reunido también con autoridades del gobierno provincial, y dicen, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué estamos esperando? ¿Que ocurra una muerte? Bueno, la muerte finalmente ocurrió y se dio en la madrugada del día de ayer. Vamos a compartir, si les parece, Juan Analia, la crónica de lo que sucedió con el testimonio de los vecinos y también, más allá de la voz de ellos, del testimonio de ellos, de Julia, su hija de 19 años, que también le pone voz, le pone la voz como puede a lo que le ocurrió a su padre. ¿Qué es lo que se le puede explicar a este grupo de vecinos que indignados y a pocas horas de lo ocurrido se autoconvocaron para pedir respuestas? Damián era verdulero, profesor de batería, padre y sustento de una familia. 36 años y una vida que se va en manos de los delincuentes. Un muchacho que iba a la estación a buscar un familiar, que iba llegando casi a Urquiza, ahí lo apuñalaron para robarle de una moto. Se bajó una persona de una moto, el muchacho quiso resistirse al robo y lo apuñalaron. Y lo hirieron, este muchacho se volvió para acá, estaban los chorros de sangre y los de la moto se subió el de atrás a la moto y la moto arrancó y arrancó otra moto que venía de guardia, compañía, y se fueron rápido y ya está. ¿Qué horario fue esto, señora? Cuatro y media, por ahí, de la mañana, así a la madrugada. Y bueno, al muchacho lo cargaron en una chata, lo llevaron al centenario y en el centenario lo estaban operando, cuando a las ocho estaba acá la policía, ocho y media, ahí llegó la noticia, le hablaron al inspector de la zona que se había muerto en la operación. Julia, su hija de 19 años, pone la voz y su incertidumbre ante lo que le pasó a su papá. Mi papá había salido a buscar a mi hermanita a la terminal, iba por Constitución y se ve que antes de llegar a Urquiza lo agarraron, lo quisieron robar y él no había llevado en el celular, pero le arrancaron el reloj, eso es lo único que sabemos. Y vino, o sea, lo apuñalaron cuatro veces y se vino hasta acá, caminando, como pudo. Intentó tocar timbre en unas casas, pero justo no la atendieron donde conocía. Y lo llevamos, con mi mamá lo llevamos en un taxi al hospital, pero llegó a estar en cirugía y todo, pero no se podía salvar. Tenía muy poco ritmo cardíaco y baja presión, ya había perdido mucha sangre y no le llevaba al cerebro el oxígeno. ¿Se resistió a que le roben? Probablemente. ¿De qué? ¿Trabajaba tu papá? ¿Qué se dedicaba? En una verdulería trabajaba. ¿Nos decían que era músico, profesor? Estuvo enseñando, sí, batería, porque él tocaba. ¿Cómo está compuesta tu familia, Julián? Bueno, mi mamá y tres hermanos y uno más que está embarazada. No más. ¿Embarazada? Embarazada. ¿Era el sostén de esta familia? Sí. ¿Qué le dirías a estos delincuentes, a la justicia? Ni palabras tengo. Yo, la verdad que no... No sé, no sé qué decir porque no... No sé. Todavía ni siquiera caigo, no... Que sin razón, las palabras de Julia tan simples para narrar, como en una madrugada perdió a su papá, al papá de tres hijos y uno en camino con una mamá embarazada y Julia lo pudo contar con pocas palabras y claro, no tiene más palabras. Y qué difícil se nos hace a nosotros, que estamos de este lado los periodistas, poder decir algo sobre lo que está sucediendo, hecho tras hecho, en la ciudad de Rosario. Decir que cuando pedimos nosotros seguridad, cuando pide la gente seguridad, nos referimos a esto, a poder caminar por la calle y volver tranquilos a casa, poder entrar a casa sin miedo, poder salir de casa sin miedo y poder estar dentro de casa sin miedo, porque ha habido casos también con gente dentro de la casa. Hablamos de la terminal de Rosario. De hecho, varios de nosotros, Miguel y yo, vivimos muy cerca de ahí de la zona y uno camina y uno tiene que volver de la terminal o que ir a la terminal y tiene que poder caminar unas cuadras sin que te acuchillen para querer sacarte algo. Que te acuchillen dos pibes que pasaron en moto para querer sacarte algo, que tal vez ni se dieron cuenta en qué profundo o cuánto lo harían a este muchacho de 36 años. Ahí en el lugar sigue Pedro Levy. Pedro... Analia, Juan, bueno, vamos a estar dialogando en algunos minutos con los vecinos, porque no se quedan solamente en el reclamo, sino hoy por la tarde a las 19 horas, van a realizar una manifestación pacífica aquí en esta esquina. La idea también es trasladarse hasta la comisaría de la zona. Una marcha de silencio con velas para recordar a Damián, para recordar a este vecino desde hace años que viene aquí en la zona, pero también para pedir justicia y para pedir que esto no ocurra más. Porque tienen la sensación ellos, aquí en este barrio, como en otros barrios de la ciudad de Rosario, que más allá del reclamo que hagan, la situación no cambia. Porque después de esto, sí vienen los policías, algunos días patrullando aquí en el barrio, sí se va a ver más presencia, sí podrán tener reuniones con autoridades de algún nivel superior de la provincia de Santa Fe, pero todo luego va a quedar en lo mismo. Es por eso que más allá que ocurrió en este barrio, recordemos Tucumán y Constitución, es un mensaje por parte de la ciudadanía de todo Rosario. Hoy, 19 horas aquí en Tucumán en Constitución, igualmente ahora vamos a estar dialogando con este grupo de vecinos. Pedro, veníamos en las imágenes, estuviste trabajando desde el fin de semana en este caso, imágenes de cámaras de videovigilancia. ¿Esos videos pudieron captar algo de lo que sucedió? ¿Sabés si son videos que tiene la policía o los investigadores en su poder para poder avanzar para determinar quién fue o quiénes fueron los asesinos de este vecino de la ciudad? Sí, Juan, hasta las últimas horas, por lo menos de hoy a la mañana, sabíamos que parte de Fiscalía que está investigando este hecho, iban a pedir estas grabaciones. No sabemos si justamente esas cámaras pudieron tomar el momento del hecho, no sabemos también la calidad de las mismas, porque recordemos que fue 4 y media de la madrugada aproximadamente, de noche, muy oscuro, nos dicen los vecinos en esta zona, también hay árboles frondosos, entonces, más allá de pedir el video, falta determinar si se puede observar, si se puede ver bien allí lo que fue el ataque. Vamos a tener más de este material en instantes, nada más en un ratito. Con la palabra del fiscal que está en la causa, investigando qué fue lo que sucedió. Gracias, Pedro.